Pues bueno, como seguramente ya leyeron, les voy a presentar un modelo de lectura de comprensión automática. Estoy usando algunas herramientas, por ahí usamos un modelo de Deep Learning, pero hacemos otras muchas más cosas. Y bueno, creo que es buen momento de decirles que este trabajo, por supuesto que no lo hice yo sola, lo hice como comentó la chica, no sé cómo te llamas. Valeria. Pues en una instancia de investigación en Carnegie Mellon durante la maestría. Y ahí estuve acompañada de Luis Román, que es otro compañero de la, ex compañero de la maestría, y con un equipo de estudiantes y algunos profesores allá asociados. Entonces, más adelante van a salir los nombres, pero bueno, sí quiero que sepan que este trabajo es en equipo. Bueno, pues vamos a empezar, por favor. Esta es la agenda, ¿no? Vamos a ver el, ya saben, ¿no? Objetivo, un poquito de contexto, para que sepan de qué estamos hablando. Algunos preliminares que nos van a entender más el problema, por qué es relevante y por qué estamos usando las herramientas que usamos. Pues ya básicamente el proyecto que se hizo allá y las conclusiones que se generaron del trabajo. Por favor. Que voy a tener un ayudante que me va a ir bajando las slides porque esta no sirve para abajo. Pues bueno, tenemos, yo creo, ¿no? Yo veo que son dos grandes objetivos. Primero es dar una intro como muy básica a lectura de comprensión automática, o sea, situarla en qué tipo de cosas estamos estudiando y con qué otras cosas se relacionan. Y después platicar un poco sobre el proyecto que se hizo en Carnie y Melon. El contexto, ¿no? Un poquito. Por favor. Hacia abajo. Bueno, ¿cuál es la motivación y por qué es relevante esto, no? Pues bueno, se tiene que, desde los años 60, se están haciendo esfuerzos por tener mejores modelos que nos ayuden a entender el lenguaje natural, que es el lenguaje con lo que todos hablamos, ¿no? Es un problema bastante complicado y el tipo de herramientas que se tenían antes eran como el tipo de lexemas, parces, gramáticas, o sea, como que tenían que ver más con la onda de compilación, ¿no? Como de traducir de un lenguaje a otro. Pero lo que se dieron cuenta es que no se estaban obteniendo resultados tan buenos, ¿no? Entonces empezaron a explorar otras herramientas y al final lo que se tiene, no sé si se puede ver también, pero es que se tiene como esta segmentación. O sea, se hace una segmentación entre lo que es el procesamiento del lenguaje natural, en donde se estudian cosas como el part of speech, el name entity recognition, traducción, parsing, o sea, como que toda esta onda que está quizá más relacionada con eso, y se hace un subconjunto de esta área que tiene que ver más con el entendimiento del lenguaje natural. O sea, que ya es, ok, ¿qué tanto está entendiendo mi modelo lo que yo estoy diciendo, no? O sea, ¿qué tanto es capaz mi modelo no solamente de procesarlo y de hacer word embeddings o así, sino más bien qué tanto el modelo es capaz de razonar casi casi como si fuera una persona, ¿no? Entonces, como se imaginarán, pues esta área de aquí es muy complicada, ¿no? Para la máquina. Y aquí en específico tenemos la lectura de comprensión automática, que es el problema que yo voy a estar abordando en esta plática. Pero hay otras cosas muy interesantes que están interrelacionadas y que de hecho se prestan herramientas, ¿eh? O sea, no crean que aquí lo que se usa aquí no se puede usar acá, ni acá. O sea, de hecho es como, se usan muchas técnicas, como van a ver ahorita, ¿no? Entonces tenemos otras cosas como análisis de sentimiento, sumarización. O sea, que tú tienes un gran texto y hay que hacer un resumen de ese texto. Question and answering, o sea, el típico Watson, ¿no? Contestar preguntas usando muchas cantidades de información. Y agentes de diálogo, ¿no? O sea, tú alguien que pueda como entablar una conversación. Este, por favor. Retos. Pues bueno, vamos a definir como lectura de comprensión automática, como la habilidad de un programa o de un modelo, no de la máquina, de leer y entender, esta parte es muy importante, documentos a un nivel tal de ser capaz de responder preguntas, ¿no? Entonces, tal cual va a ser como la lectura de comprensión de primaria, ¿no? Que tú tenías un texto pequeño, hacías ciertas preguntas y el niño tenía que, niño o adolescente o hasta adulto, ¿no? Este, responder esas preguntas y cómo vamos a evaluar qué tan bueno es el modelo, pues qué tan bien responde las preguntas, ¿no? Entonces, es muy fácil, ¿no? Plantearlo. Pero es muy complicado el problema. De hecho, los retos van a ser en dos direcciones. En términos de datasets, o sea, es muy difícil conseguir conjuntos de datos para evaluar estos modelos y los modelos en sí, que ya también son complicados, ¿no? Y una que me faltó ahí también es, otra complejidad es, ¿cómo evaluas los modelos? Porque hay algunos problemas en donde es muy fácil evaluar, decir la respuesta fue correcta o no, pero hay otros tipos de problemas en donde no es tan sencillo decir si la respuesta fue o no correcta. Como por ejemplo, en hacer un resumen, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que si tú haces un resumen, ese resumen es bueno? Ahí la métrica de medir qué tan bueno sería complicado. Entonces, bueno, los conjuntos de datos buenos son esenciales. ¿A qué me refiero con buenos, no? Lo que se tenía hace muy pocos años, 2013, es que tenemos por un lado conjuntos de datos muy pequeños y realistas, ¿no? En el sentido de que los hacía la gente, ¿no? Entonces, serán pequeños porque son difíciles de conseguir, pero tenían mucho de esto que necesitamos de la gente, ¿no? O sea, la creatividad, la inteligencia, ¿no? O sea, entonces esos eran muy buenos para evaluar estas habilidades de entendimiento de los modelos, pero muy pequeños. Entonces, ¿eso cómo lo escalas? Difícil, ¿no? Y por otro lado, se tenían datasets grandes, pero sintéticos. Sintéticos, pues que no se hicieras un barrido de información de la red y que de ahí lo construyeras, ¿no? Algo que sí puede ser escalable, pero al final que no tiene esa parte creativa del ser humano, ¿no? Que para hacer preguntas o para hacer, pues, razonar a un modelo, ¿no? Entonces, así se estaba hace muy poquito y, bueno, ¿no? Entonces, los modelos deben tomar en cuenta el contexto del lenguaje, ¿no? Por todo esto que les he dicho de la creatividad, de la capacidad de razonar y eso. Y, bueno, también luego definir qué es el contexto, qué no, también es complicado. Por favor. Ah, creo que yo, yo. Por favor. Bueno, aquí están los agradecimientos que les decía. Estas son las personas que estuvieron colaborando en este proyecto. Y, bueno, esta persona, no sé si alguien está familiarizado con estos temas de question and answer y así. Pues, Eric Nyberg es una figura muy prominente. Entonces, fue un honor poder trabajar allí. Y, bueno, nuestro problema específico fue implementar un sistema que sea capaz de realizar lectura de comprensión automática sobre el dataset de SQUAD. Ahorita se los voy a presentar y les voy a decir por qué es muy interesante, ¿no? Que mejore el estado del arte. Que, bueno, si después visitan la página, ahí en, perdón, la presentación, en estado del arte se van a poder dar cuenta que es un problema súper, súper, este, abordado a nivel mundial. O sea, a partir del 2016, que fue cuando se lanzó el dataset de SQUAD, allá hay como 30, 30 papers, este, que pues han tratado de, los que ven ahí son los que ya superaron el baseline, ¿no? Desafortunadamente, entonces, no pudimos, este, en el verano, este, hacerlo. Pero, bueno, para que se vean, para que se den cuenta que es un problema muy relevante, y si les apasiona mucho esta parte, pues, se hacen un paper y si mejoran lo que hay, se van a donde quieran, ¿no? Entonces, este, SQUAD, ¿no? Es el Stanford Question and Answering Dataset. Entonces, fue desarrollado por Rackpur-Card. En 2016. Y, ¿qué es lo interesante de este dataset? Pues, bueno, que tiene muchos más, mucha más información que los datasets anteriores. En este caso tiene 100,000 pares de pregunta y respuesta, que están basados en 500 artículos de Wikipedia. Entonces, básicamente, se agarraron Wikipedia, artículos, los artículos tienen párrafos, se agarraron los párrafos y de ahí hicieron, este, preguntas y respuestas. Lo interesante es que estas fueron hechas por humanos. O sea, hicieron, se montaron en una, en el Amazon Mechanical Torque, este, para hacer un crowd sourcing, y ahí contrataron gente, les pagaron y todo eso. Entonces, la misma gente, este, con ciertas características, obviamente, fue haciendo estas preguntas y respuestas sobre esos párrafos asociados. Entonces, fue un muy buen esfuerzo. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver qué cosas interesantes, además del tamaño y de que es realista, de que lo hicieron humanos. ¿Qué otras cosas tiene interesantes, squad? Aquí tienen un ejemplo de, 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 este, de un pasaje de squad. Y no quiero detenerme a, no tenemos poco tiempo, ¿no? Pero básicamente, tienes un pasaje, ajá, y tú le vas a hacer una pregunta, ¿no? Esta la hizo una persona, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y el modelo debe de responder, ¿no? Bueno, la persona lo respondió y el modelo lo que tiene que hacer es atinarle, ¿no? A la respuesta, que es churches and cathedrals, ¿no? Entonces, algo, algo que acota, ¿no? Un poco el problema es que esta, ay, que la, la respuesta que ven aquí está contenida en el pasaje. ¿Ok? Siempre todas las, todas las respuestas van a ser un conjunto, una sucesión de, de palabras que están contenidas en el pasaje. Entonces, el chiste es escoger cuáles de todas estas, bueno, este es uno chiquito, ¿eh? Pero hay unos mucho más grandes. ¿Cuáles de todas esas es la respuesta? ¿Ok? Ok, otra cosa, es que no hay un número fijo de, de respuestas. O sea, me dirán, bueno, si es fijo porque viene del pasaje, pero bueno, para cada pasaje hay un número distinto de posibles respuestas, ¿no? Entonces, no es como otros datasets en donde te preguntan algo y te dicen, tienes cinco posibles respuestas, ¿no? Aquí las, las, las respuestas, este, son, son, este, son, o sea, pueden salir del, del pasaje, ¿no? Entonces, cambia para cada, para cada cosa y se hace un pool de posibles respuestas más grande que en otros, que otros problemas. Otra cosa interesante es que cualquier sucesión de palabras del párrafo es una posible respuesta. Bueno, es lo que les, lo que les comenté allá, ¿no? Pero lo, lo volví a poner aquí porque esto hace que el problema sea muchísimo más complicado de, de que si solamente fuera la respuesta a un, un, un solo token. O sea, si en la, si en la pregunta anterior la respuesta solo fuera chorches, ¿no? Y todas las respuestas solo pudieran ser una palabra, ese problema ya se ha abordado y, y es, este, en su problema fue, en su momento fue difícil, ¿no? Obviamente, pero, este, lo que le agrada complejidad a este problema es eso, o sea, que son concatenaciones. Entonces, tú no sabes, bueno, tú tienes que decidir en dónde empiezas y en dónde terminas. Eso, eso es, es complejo. Y, bueno, también otra cosa interesante es que hay mucha variedad en el, en el dataset. Este, no me voy a ir aquí caso por caso, pero, este, lo que quiere decir esta figura de aquí es que hay, este, muchos tipos de respuestas posibles, de, este, entidades, sinónimos, este, fechas y todo eso, ¿no? Entonces, es rico, ¿no? Tiene riqueza el dataset. Por favor. Bueno, a ver, ok. Muy rápido nada más de los modelos que había antes, ¿no? Este, pues ya se habían usado redes neuronales recurrentes, este, que con ciertos mecanismos de poner atención. Este, de hecho, eso de seleccionar una sola respuesta, un token como posible respuesta, tenía, ese, ese paper tenía justo aquí un, un modelo de este tipo, que ponía atención y como que, de alguna manera, como que tenía una métrica de, como que se calentaba la palabra que era la, la respuesta buena, ¿no? Pero esto no nos sirve porque solamente predece un solo token. También tenían modelos sequence to sequence, de las, ok, de los mismos recurrentes que son algo así, o sea, cuando tú mapeas, por ejemplo, una oración a otra oración, este, pero estos, estos datasets generalmente se aplican, este, con datasets mucho más grandes que Squad. O sea, Squad tampoco es tan grande, son 100 mil más o menos, el dataset completo y el de entrenamiento son como 80 mil, datos, este, pares de preguntas, respuestas, no es tan grande. Este, otro, otro approach eran estas memory networks, que son, este, otro tipo de redes especiales, pero que se dieron cuenta que no escalaban bien. Y, bueno, aquí tal, ahí, además de repulcar, de proponer el dataset, también propone un nuevo modelo sobre Squad, un baseline sobre los que todo mundo va, van escalando, ¿no? Este, y bueno, fue una regresión logística. Ustedes dicen, ¿cómo que una, pues, el chiste de esta regresión logística es que las features que ocuparon fueron hechas completamente a la medida. O sea, hicieron muchos experimentos hasta encontrar como que con las features adecuadas, ¿no? Entonces, ese fue como lo complicado, ¿no? Ya después, pues, aplicaron una logística para darle chance a todos los demás, ¿no? Que pudiéramos competir o algo así. Este, pero, bueno, esa es como la aportación, las features. Y, bueno, lograron un F-score de 51% versus 86.8, que es lo que, este, obtuvo el humano. Entonces, la idea es que, pues, sí está bien, pero falta como mucho, ¿no? Para sobrepasar esto. Y, este, por favor. Y ya, ¿no? Esto es como la, la, este... Me tocaba a mí cambiarle a proyecto la idea, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a centrarnos ahora en, eso es lo que se hizo en Squad y qué características tiene, ¿no? Como ya más a detalle y los análisis que hicimos. Este, pues, bueno, el dataset completo tiene 536 artículos de Wikipedia. Este, 108 mil pares de pregunta-respuesta. Ese es el completo completo, ¿no? Y se dividió, ya saben, training, dev y test. Y, digamos, como que la estructura jerárquica, creo que no se ve muy bien esta figura, pero básicamente es, ya se los platicé un poquito, pero es que tienes un artículo, tienes, este, cierto número de pasajes, y para cada pasaje vas a hacer 5 preguntas y vas a tener una respuesta para cada pregunta. ¿Ok? Entonces, así es como, como se estructura. Este, esto estaba, este, el dataset estaba en JSON y así es como, como venía, ¿no? Para el dataset de entrenamiento, este, pues, es un subconjunto del de allá y eran 380 artículos, 42 pasajes por artículo, las, igual, las 5 preguntas que ya les dije y una respuesta por pasaje y al final nos quedan 80 mil pares de preguntas-respuestas. Y de la evaluación del modelo, que también es importante, es el output, como lo he dicho, es una sucesión de tokens, ¿no? Que es la respuesta. Y las mediciones se hicieron de dos maneras, este, match exacto, tal cual, y el F1. Que es el que combina las dos, este, el recall y la precisión, ¿no? Es como un promedio, ¿no? Un armónico, bueno, un promedio ahí medio. Este, con ciertas propiedades, por favor. Eh, un poquito nada más, no quiero, ¿cuánto tiempo llevamos? Ah, ok, perfecto. Este, no me quiero detener tanto en esto, pero sí es importante que veamos algunas, algunas cosas. Del análisis exploratorio, ¿qué tenemos? Eh, 99% de las preguntas son factoides. ¿Qué es eso de factoide? Pues que son de este tipo de how, where, what, which, ¿no? Y eso es porque son como buenas tenerlas, porque es mucho más fácil como responderlas. O sea, ya hay como modelos y herramientas que, este, que trabajan con ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces es como, bueno, es bueno saberlo. Y la mayoría de las preguntas, como el 80% eran de tipo what, ¿ok? Eh, y de las más difíciles generalmente en question and answering en todos los papers, generalmente son las de, las de why, pero había poquitas, ¿no? Entonces como que decimos, bueno, quizá no están tan, tan, tan complicadas, ¿no? Como históricamente las de what no son tan, tan, tan complicadas. Este, por favor. Ok, eh, sobre la longitud de, de preguntas y respuestas, este, pues aquí tenemos dos, un box plot para, para cada una. Y bueno, vemos que la, que la longitud, como que la longitud, pues el número de, de, de palabras que se tienen por cada pregunta, este, no varía mucho, ¿no? El, los, los diagramas de caja y, y brazos son más o menos parecidos. Y para las respuestas, se ve que casi para todos es así, excepto para, para las, las de why, ¿no? Que les digo que son como que las más complicadas, generalmente tienen más texto. Y, y bueno, other, ¿no? Que, este, pues ahí, ahí cabe todo lo que no entró en, en los anteriores. Pero es bueno, este, recordar que estas no, no representan gran cantidad del, del dataset, ¿no? Por favor. Y bueno, este experimento que ven aquí, vamos, vamos a ir empezando. Entonces, análisis exploratorio, ¿no? Pero entonces queremos ver cosas que tengan que ver con análisis léxico, este, sintáctico y, 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 y semántico también, ¿no? Entonces, para lo del análisis léxico, lo que les estoy poniendo aquí es un experimento que se hizo. Lo que se quería ver es si existía, eh, similaridad léxica, este, medida como la, este, similaridad coseno, entre pasajes del mismo artículo. O sea, ¿cómo que pasajes? Sí, yo quería ver, me agarro un pasaje dentro del mismo, dentro del mismo artículo, este, contra otro y yo quiero ver si son similares o no. Esto lo hicimos como que al principio estábamos planteando el problema y cómo lo íbamos a resolver, como para ver si era posible, este, agarrar como más información de otro pasaje, además como del tuyo. O sea, como están dentro del mismo artículo, seguramente es contenido relacionado, ¿no? Entonces, como, como nuestro pasaje en general es un, 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 este, un texto pequeño, ¿no? Es como, bueno, vamos a ver si podemos ir a visitar otros pasajes del mismo, del mismo artículo, y ver si nos da información. O sea, esto se hizo como para eso, ¿no? Entonces, lo que se hizo es, este, pues se tomaron, este, artículo aleatoriamente de pasajes dentro del mismo artículo y se hizo lo mismo, pero aleatoriamente, este, sin que fueran del mismo artículo. ¿Cuál era el objetivo? Pues ver si había realmente acá, ¿no? Cuando los tomabas del mismo, si, si te decía algo, ¿no? Se veía similaridad. Y bueno, vimos que sí, hasta cierto punto, sí, ¿no? O sea, si te los agarras random, no hay nada, y si te los agarras de acá, sí, ¿no? Entonces, este, eso se quería ver, por favor. Bueno, también, entre las cosas que se hicieron, se hizo un LDA, Latin Dirichlet Analysis, que ya saben, ¿no? Que es para encontrar tópicos y eso, este es un modelo generativo, que trata de ver, este, cuáles son los tópicos que generan los, los documentos, ¿no? Este, y bueno, se varió el número de palabras y el número de tópicos y todo, y se vio, se vio que salía. Y al final, se encontraron estos tópicos, este, persistentes. Es de historia, gobierno, nación, estado, deportes y arte, ¿no? Esto como para ver qué tipo de contenido, con qué tipo de contenido nos estábamos enfrentando. Por favor. Bueno, y siguiendo, ¿no? Con todo esto, los que han trabajado con texto, ¿alguien ha trabajado con texto aquí? Ok, bueno, entonces, no todo lo estoy hablando en chino, ¿no? Este, bueno, saben que, Word Embeddings, ¿no? O sea, cuando tenemos texto, saben que ya no se trabaja con, con este, con codificaciones, ¿cómo se llama? One Hot, ¿no? Que básicamente es, tú tienes una oración, que aquí dice, el Data Day 2008 llenó todo su cupo hoy, ¿no? Y los One Hot solamente encienden, este, la palabra que estás considerando, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es, ¿cómo pasas de tener una oración a tener algo que le puedas meter a un modelo, ¿no? Porque, pues, no sé cómo lo metes, ¿no? Entonces, por eso, por eso esto es muy importante. Este, estas cosas te generan conjuntos de datos, se me fue la palabra, pero como muy, con mucha, muchos huecos, o sea, si ves las matrices y eso, casi no hay nada de información, ralos, ¿no? O sea, este, es difícil ajustar modelos, este, en esos datasets porque es como si no vieras nada, ¿no? Es, está muy relacionado con la maldición de la dimensionalidad, ¿no? O sea, donde ya no tienes, empiezan a crecer los espacios, estas cosas empiezan a crecer muchísimo, ¿no? Tienes tantas, así, tanto tamaño como vocabulario posible y al final tu información es muy poca, ¿no? Entonces, tus modelos van a ser muy malos. Bueno, para ya no detenerme tanto con eso, la idea es que se usan Word Embeddings para eso. Lo que se trata de hacer es mapear de yo todas las palabras y todas las oraciones que tengo, este, mapearlo a vectores con entradas continuas. Ah, ¿cómo se hace eso? No, bueno, es todo un tema. De hecho, podría ser una plática esto y muy interesante. Este, se trabajó muchísimo con los Embeddings. Y, bueno, estos Embeddings son importantes porque además de que ya los tenemos como vectores y entonces ya podemos meterlos a modelos y hacer cosas interesantes, tienen ciertas propiedades como que son capaces de guardar similaridades semánticas, a nivel semántico. Entonces, es muy fuerte. O sea, como que la semántica, tener cosas que tienen que ver con la semántica acá, es complicado y es fuerte, ¿no? Entonces, la idea es que cuando tú proyectas estos vectores en el espacio, las cosas que sean similares en cuanto a significado van a estar juntas, ¿no? Entonces, son cosas muy padres, ¿no? Se hicieron Embeddings por palabra, considerando también el contexto de la oración y el párrafo y se usó tanto Word2Vec como Globe. O sea, estos son modelos así como muy conocidos en la literatura y hay miles de papers ahí que si les late los pueden checar, muy, muy interesantes. Entonces, se probaron con varios parámetros y todo y se hizo este proceso en general. Del Word Embedding se hizo una reducción de dimensionalidad porque estas cosas de aquí, yo les puse aquí un ejemplito de, no sé, tres, cuatro, ¿no? Cuatro posiciones, ¿no? Pero estas cosas crecen bastante. De hecho, más o menos el número óptimo como del tamaño de la dimensión como en literatura generalmente es como 100 más o menos, ¿no? Entonces, una dimensión de 100 es muy grande y lo que se hace es que se aplican técnicas de reducción. Usamos esta porque es este, no usamos PCI porque esta es no lineal y tiene varias propiedades por ahí interesantes y es una técnica medio nueva, entonces está padre. Después se hizo un clustering con Kai Means y al final se graficó esto, ¿ok? Por favor. Entonces, aquí se hizo mucho trabajo. Yo nada más les voy a presentar una lámina porque les digo, las representaciones son cruciales para el modelo, ¿no? Tener buenas representaciones. Este, aquí lo que estamos viendo ya, les digo, es la parte final, es el scatter plot y en específico de globe, que fue el que nos funcionó mejor en general. Y bueno, aquí como se parametrizó fue con una ventana de tamaño 5, que es como cuánto contexto vas a agarrar a partir de que yo estoy aquí en la palabra dataday, cuánto contexto voy a agarrar y el tamaño del vector fue de 100, porque en la literatura sugerían como ese tamaño. Y bueno, los clústeres que se generaron fueron estos y no se ve ahí, pero un clúster identifica como fechas, números y meses, o sea, los deja como muy cerca, otro deportes y música y otro política, reyes y reinos. Quedaba muy bien esta visualización. Por favor. ¿Cuánto me queda, perdón? Ok. La metodología. Voy a ir rápido. ¿Qué queríamos hacer? Queríamos hacer algo más ambicioso de lo que al final pudimos hacer. Primero, propusimos hacer un ranqueo de las oraciones. ¿Cómo que un ranqueo? Tú tenías un párrafo, ¿no? Quedamos, teníamos un párrafo y le hacemos preguntas. Lo que queríamos ver es seleccionar de ese párrafo que está compuesto por oraciones, cuál es la que tiene la mayor probabilidad de contener la respuesta. Porque después lo que queríamos hacer era extraer de esa oración así la buena, queríamos justamente empezar a extraer cuáles eran los tokens que componían la respuesta. Entonces, así fue como lo hicimos. Y después, lo que queríamos hacer, la verdad, era tener muchos modelos. Queríamos hacer un ensemble de modelos, o sea, que aprendieran los parámetros de cuánta importancia darle a cada uno de estos modelos y al final, pues, poderlo evaluar, ¿no? Ya nada más pudimos hacer como aquí más o como tres y acá nada más uno. Ya no nos dio la vida para más. Pero lo interesante de esto es que aparte de que ya está diseñado el pipeline, también logramos hacer una implementación en código automática de esta cosa. O sea, que ya, o sea, nosotros ya tenemos una interfaz amigable para el usuario en donde tú le puedes ir metiendo más y más y más modelos, ¿no? Entonces, eso estuvo bien. Por favor. Uf, todavía me falta. Ok, el primer modelo para la selección de cuál es la oración buena. Usamos una red convolucional inspirada, bueno, basada en este señor de aquí. Y, bueno, lo adaptamos a nuestro contexto muy específico. Está muy padre ese paper. Y, lo que les dije, queremos encontrar la oración que tiene la mayor probabilidad de contener la respuesta. Y, pues, les puse esto aquí para que vieran otro ejemplo de cómo se veía. Más adelante, por favor. Bueno, entonces, la idea es usar una red convolucional. Generalmente se usa como para imágenes y eso, pues, acá es para texto, para arranquear las oraciones. Entonces, en resumen, lo que hace este modelo es aprender una representación óptima de la pregunta oración. O sea, acá vamos a tener la oración, ¿no? Que es una de las oraciones del pasaje. Acá vamos a tener la pregunta. Ajá. Y vamos a obtener, primero, independientemente, una representación óptima. ¿Qué es óptima? Bueno, usando una capa de convolución, o sea, tal cual como la red convolucional. Después hacemos pooling como para hacer una sumarización de esa información. Y ya después que tenemos un vector, o sea, el punto número uno, ¿no? Lo que queremos hacer, esta M va a ser una matriz. O sea, vas a tener un vector por esa matriz, que vas a encontrar los parámetros, por el otro vector de acá. Ajá. Y entonces, al final, ya tienes este punto de acá, ¿no? Que es aprender una función de similidad entre pregunta y oración. Eso es lo que le metes a una red. Igual te aprende los pesos y todo. Y pegas, ya concatenas esas dos, esas dos, este, esas respuestas. Y al final ya se hace lo que se hace, los que han trabajado con la Softmax y todo eso, los modelos de clasificación, pues al final ya vuelves a aprender los pesos y te da al final un ranking, ¿ok? Entonces, digo, para alguien que no ha trabajado con redes o redes convolucionales, esto va a parecer medio esotérico, pero para quien no, seguramente no. Espero. Por favor. Este, ok, ese modelo está muy padre, pero ahorita van a ver, no nos sirvió para nada. Este, al final, lo más fácil fue usar un BM25, ¿no? Que es así el modelo que, este, como frecuentista así clásico, este, que básicamente te mide frecuencias de los términos en cada uno de los documentos, hace un promedio y eso, da un scoring, y al final, te, este, pues puedes ordenar, ¿no? O sea, también es como un modelo de ranking. Este, acá para los que quieran, ahorita no voy a dar detalles, pero es como lo que les dije, ¿no? Este, también ayuda, les digo, a rankear. Y la otra, pues también, Yacard Similarity, ¿no? Que es básicamente intersecciones y uniones. Entonces, al final, pues, si le das, por favor. Ok, esto es un poco vergonzoso, ¿no? La red convolucional, el mean reciprocal rank score, que es una métrica para, este, rankear modelos de información, de, bueno, que rankean, ¿no? Este, tuvo un performance de .25, esto está entre 0 y 1. El BM25, .71 y Yacard, .76, ¿no? Entonces, digo, estábamos trabajando en varios equipos y todo eso, ¿no? Pero, pues, al final, cuando vimos, fue como de guau, ¿no? Por favor. Ok, esa fue la primer parte, ¿ok? Solo estamos rankeando la oración. Después, para, tenemos que extraer la respuesta, ¿están de acuerdo? Entonces, bueno, ya ahí, ya, obviamente, ya estábamos cansados, ¿no? Lo que hicimos fue, y ya lo único que pudimos llegar a hacer, fueron dos meses nada más los que estuvimos allá, es usar features que extraigan la, de alguna manera, estructura léxica, sintáctica y semántica de la oración. Tengo una oración y extraigo ciertas cosas interesantes. Y, este, bueno, de la pregunta y de la respuesta también, con el fin de, cuando yo ya tengo features, pues, ya le puedo aventar cualquier modelo, ¿no? Entonces, usamos en particular un random forest. Entonces, era ver cuáles de todos tokens, con cuáles me iba a quedar. Ok. Entonces, aquí ya no pudimos echarle tanta, tanta creatividad, ¿no? Ya. Bueno, al final, con lo que nos quedamos, fueron con estos, que para quien ha trabajado con texto, son, este, name entity recognition, el género, el, son muchas cosas, ¿no? Que te dan información sobre el tipo de palabra que tienes. Y al final, por ejemplo, si tú tienes una palabra, teníamos un vector con todo esto, ¿ok? Que son las features, y así para cada uno, y entonces ya puedes seleccionar, este, les digo, aplicarle cualquier modelo, ¿no? Para seleccionar los tokens buenos. Por favor. Ok. Los resultados, este, fueron, acá en el test, un F1 score de .47 y una precisión de .6. Recordar que esto es después de la fase de atrás, ¿no? O sea, esto ya no es el rank final. Por favor. Ahorita vamos a ver si es bueno o malo. Y no es tan bueno. Este, al final, cuando hacemos ya todo, 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 todo completo, el F1 que obtuvimos, con esto que les platiqué, es de .20 y el exact match, nada más de 7.5, ¿no? Entonces, básicamente, este, ¿dónde está test? O sea, nos quedamos un poquito arriba de esto. O sea, ni siquiera pudimos llegar a la regresión logística. O sea, los de Stanford algo estaban haciendo muy bien, ¿no? Este, entonces, bueno, nos quedamos aquí. Pero les digo, lo bueno es que sí generamos una, ¿le puedes dar, por favor? Muchas gracias. Generamos una metodología estructurada de cómo hacer un pipeline automatizado. Y, ¿le puedes dar otra, por favor? Y, además, generamos ya la interfaz gráfica amigable con el usuario. Esto no se ve muy amigable, pero es como para que vean que sí está. Este, que me permite hacer una ejecución end-to-end del modelo, hacer entrenamiento, testing y tiene un modo interactivo, ¿no? Entonces, aquí con la consola, el usuario nada más va metiéndole los modelos y, digo, no es tan fácil como se los cuento, ¿no? Porque, no, está complicado, pero la idea es contar con esta herramienta. Y, bueno, quien quiera hacer más modelos, pues, me puede contactar y igual podemos hacer algo, algo padre, ¿no? Porque yo ya tiene un rato que no le, que no le pego a esto. Este, ¿le puedes dar, por favor? Conclusiones. Pues, se hizo un análisis exploratorio sobre Squat. Les presenté algunas cosas. Se probaron varios métodos de embeddings. No se logró mejorar el resultado de Stanford. Y se diseñó un pipeline cuya modularidad permite desarrollar y probar modelos por partes, ¿no? Porque les decía, como separamos el problema, eso nos ayudaba, pues, a controlar muy bien cada una de las partes, ¿no? Y a poder acotar, ¿no? El problema, porque al principio el problema era, ahorita yo les conté un resumen, ¿no? Pero era, pues, muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para separarlo? Ese pipeline estaba bien. Y, este, también está, ¿no? La habilidad de meterle muchos modelos y poder combinar sus resultados. Y se implementó, que es también, este, importante. Y, pues, ya eso es todo. Le puedes dar, por favor. Eso es todo. Tienen preguntas. Y, bueno, ahí está mi página. Este, por si me quieren contactar o ver qué otras cosas he hecho. O, igual, si me quieren escribir. Y, pues, muchas gracias por su atención. Espero que no haya sido tan pesado. Gracias. Ni tan rápido, ¿verdad? Porque igual y... Qué amable. Muy, muy, muy buena plática. Soy Toño Padrós. Me gustaría saber si crees que puede existir un sistema multidioma. Uf. Exacto. ¿Como para hacer qué? Por ejemplo, si la interpretación de objetos puede captar cosas que vengan pocho, como hablamos y como nos vemos en nuestros propios blogs. Claro. Pues, sí se han hecho varias cosas. O sea, de hecho, por ejemplo, es como se dieron cuenta, no lo mencioné, pero todo está en inglés, ¿no? Todo el texto está en inglés. Para pasar ya a la parte de español, este, es complicado, porque necesitas tener un corpus de entrenamiento. O sea, en inglés se tiene muchísima cantidad de información. En español es muy, muy, muy poquita, ¿no? Este, pero, pues, por ejemplo, cosas que ya se hacen, ¿no? Que es, o sea, traductores, ¿no? Por ejemplo, de un idioma a otro, ya se hacen, ¿no? Yo nunca he trabajado con un corpus que no sea en inglés. Sé que sí los hay, porque sé que hay herramientas que traducen, pero sé que también es bastante complicado, ¿no? Por la parte de conseguir la información, que es el mismo reto de acá, ¿no? O sea, la gran aportación de Rackpulkar, o sea, no es la regresión logística, es el dataset, porque del dataset, si se meten a la página, que espero que se metan, para también, es como muy chido ver que hay gente que está haciendo cosas padrísimas, este, se van a dar cuenta que de ahí, él se arrancó y hay 30, 40 papers de los mejores laboratorios del mundo y las mejores universidades del mundo. Pero bueno, este, en resumen, sí se puede, pero es, este, es complicado y es bastante complicado. Sí. Muy buenas tardes. Hola. Disculpa, yo tengo un par de preguntas, pero solamente te voy a hacer una. Gracias. Para la representación del conocimiento, hay modelos que se basan en lógica de primer orden. Ok. Lógica de enunciados, y luego tienen un motor de inferencia para poder hacerle preguntas y que te conteste. Sí. No sé si dentro de los métodos o modelos del estado del arte no hay un modelo que se base en lógica de primer orden. Híjole, no sé si tal cual en, en, ¿eres filósofo? No, soy computólogo. Ah, ok, matemático, ¿no? Puro o algo así. Mira, no sé si, o sea, con cosas que tienen que ver con lógica, sí. O sea, de hecho, yo me encontré por ahí un paper súper interesante, este, que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Data entailment o algo así. Data entailment es la palabra, no sé la primera cuál era, pero básicamente lo que, si lo que tú quieres hacer es inferir si de algo, este, más bien ver si tú puedes, tienes algo y tú puedes inferir otra cosa, ¿no? Como tienes una hipótesis y, ¿no? Una, 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 bueno, P entonces Q, vaya. Este, eso sí, eso sí lo hay. Y sí se hacen bastante, bastante modelos. Entonces, es cuestión de que, de que cheques, ¿no? Yo por ahí me encontré uno, estaba bastante interesante. Implementarlo no estaba tan, tan divertido. Este, pero sí, sí hay, sí hay, sí hay. Y nomás, una más. En, en la red neuronal convolucional, por ejemplo, hay cosas de Google ya implementadas como el TensorFlow. Ajá. Y quería preguntarte en específico el número de capas ocultas o las características que se utilizó para que se pudiera clasificar bien tu red neuronal. Ese dato no te lo tengo ahorita, en este momento. No, no recuerdo cuánto, cuánto fue. No, no fueron muchas. No fueron muchas, capas. Porque es en la parte como final. No, no me acuerdo cuántas fueron. No, cuántas fueron. Es que a lo mejor por ahí es el mal desempeño que tuvo la red convolucional. No sé. Mira, de hecho, se los debí de haber dicho en el momento. ¿Por qué sospechamos que tuvo tan mal, tan mal performance? Porque la red convolucional, en aras de resumir toda esta información que se tiene, hacer el pooling y todo, pierde mucha información. Al final nosotros estamos trabajando con pasajes realmente muy pequeños. No estamos trabajando con documentos y documentos enormes. O sea, nos estamos concentrando en un pasaje. Y entonces, es hacer ese pooling, es perder esa información, pues quizá no tiene sentido en nuestro setting, ¿no? Entonces, yo creo que va quizá más como por ahí. Muchísimas gracias. Pero si quisieras checar en mi página, ahí vienen todos los entregales que hicimos cada semana y todo eso. Seguro ahí viene por ahí el detalle más fino, ¿no? De la arquitectura. Muchísimas gracias. No, de nada a ti. Va, perfecto. Pues muchísimas gracias, Fernando. No, pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.